El Ministerio de Educación informó que se tiene como meta el remozamiento de 8,512 centros educativos en todo el país, cifra comprendida entre el 2020 a 2023. El objetivo de esta incursión a las escuelas es garantizar espacios dignos a los alumnos y docentes, según el Ministerio de Educación. Además, estos mejoramientos se ejecutan de acuerdo con la demanda y necesidades que se presentan en cada establecimiento del sector público. Este trabajo está siendo coordinado con 27.000 organizaciones de padres de familia. En el caso de las reconstrucciones menores, de ser una intervención integral, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda hace las labores con una inversión que se adapta a la demanda. El registro del Mineduc indica que de 2020 a 2022 fueron construidas 4.992 escuelas, con un presupuesto de 344.92 millones de quetzales. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.